¡Muy buenas noches! Muy buenas noches, aquí estamos en la Puerta del Sol, un año más y listos ya para despedir el 2014 y darle la bienvenida al 2015 tal y como se merece. Ojo, un año súper especial porque en este año Antena 3 cumple 25 años. 25 años dando las campanadas y es que es toda una vida. Bueno, toda una vida en tu caso que eres muy joven porque en el mío son dos vidas prácticamente. O tres, ¿eh? O tres, cuidado, cuidado. Bueno, ¿has visto el ambientazo que hay fuera? Y yo creo que estuvo por ti, ¿eh? Porque yo estoy, sí, sí, son tus fans. Yo estuve aquí hace un par de días y les juro que no había absolutamente nadie. Yo creo, Ana, que debería salir y saludarles. Y Carlos, a mí me gusta mucho el calor del público, pero ahora mismo también me gusta mucho el calor de la calefacción. Te me estás viniendo abajo, Ana. No, es el frío. Te pones algo para no quedarte a catarraba y salir. Que, por cierto, que quede claro que es sintético, ¿eh? Que a mí me gustan mucho los animales. Sintético. ¡Guau! ¡Qué maravilla, ¿eh? ¡Pero qué pasada! ¿Pero qué es esto tan bonito? Está toda la fachada iluminada. Yo esto lo voy a hacer en mi casa, Carlos. Bueno, madre mía. Mira, incluso hay mucha gente con pelucas rojas. ¿Será tendencia? Sí, yo creo que sí, porque fue una parte de un kit que Coca-Cola ha estado regalando en todos los accesos a la plaza. Ah, ya lo sé. Esa bolsita ronja que llevaba un gorro, un micrófono hinchable y la letra de la canción de Mecano. Sí, qué bonita la canción, ¿eh? Sí, señor Codellos. ¡Vamos! Y sos, y sos, y sos, y sos, y sos español, y sos. ¡Na, na, 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 na! ¿Te das cuenta, no? Que te hacía falta la letra. Hay que ver cómo me conocen a mí estos de Coca-Cola, Carlos. Sí. Han querido que en un momento como este, en un hotel tan especial, donde queremos compartir todo con nuestra gente de calidad, Coca-Cola quiere también regalarnos un momento de felicidad. Claro que sí, para que terminemos el año cantando todos juntos una canción, que es una gran idea, y qué mejor que un año más, de Mecano. Un año más para los celebradores, que estamos todos juntos. Fíjate en la plaza, es un karaoke gigante. ¡Vamos, Carlos! ¡Vale! ¡Ya que van a nosotras un pasaje al mundo! ¡Nos vemos! Maravillosa. ¡Qué pasada! ¡Compañeros! ¡Puerta del Sol! Bueno, hay que ver qué bien suenan los micrófonos hinchables, ¿no? ¡Qué maravilla! Aunque yo creo que con la pasión que está poniendo la gente, con la ilusión por la que están cantando, sonaban bien hasta micrófonos de madera, ¿no? Bueno, y al ser hinchables, me estoy fijando que tan gente suena para cantar en la bañera. Sí. Carlos, por favor, baja y cógeme uno. Un poquito más tarde, porque ahora quiero desear todo el mundo un maravilloso año nuevo con Coca-Cola. Pues por un año muy feliz con Coca-Cola. Con Coca-Cola, sí, señor. Bueno, qué pasada, bien de gallina. Bueno, da gusto de empezar el año con esta energía tan maravillosa, sobre todo en este año, donde recuerden que cumplimos 25 años dando las campanadas. Por eso es un auténtico honor para nosotros poder compartir este momento tan especial con todos ustedes. Bueno, uno no, hay una responsabilidad. Hay una cosa que me está asombrando y es que no te veo nada nerviosa, ¿no? Pero nada. No, hombre, nerviosa. Pero si no es mi primera vez, Carlos. No, ya, pero aún así. Y la tía tampoco. No, no. No me dirás que tienes miedo. No, hay que confundir miedo con prudencia, ¿eh? Pero no seas saborero, que te veo por donde vas. No, porque Antena 3 ha dado ya 24 veces esas campanadas. ¿Qué puede pasar? Que no puede pasar, quiero decir, porque hay gente con mucha más experiencia que nosotros ha visto comprometido su físico. No solamente porque esté comprometido su integridad, sino por exhibir incluso demasiado su físico. Es una prueba difícil, de todas maneras, estar aquí. Ayúdame un momento que he tenido aquí un... Sí. Sí, he tenido un... Escalofriende, ¿verdad? ¿Qué es de la sastra, por favor? Me parece increíble. Apocalíptico. Saluda, nena. Es que se puede vestirlas, pero no vestirlas. La puerta del sol se parece a la batalla del mar. Es una bomba. Es una bomba. Los cohetes silban de un lado para otro. Han muerto muchas personas. Es un poco peligroso asomarse al exterior desde aquí. Cruzan los cohetes. No, 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 no. Cruzan los cohetes. Toda la vida me han dado un miedo terrible los petardos. Han robado accidente. Espero que ninguno de ellos se nos meta por el balcón. Nos estamos jugando el tipo... ¡Ay! Esta noche tiene mucho peligro y no solamente por los petardos. Tú estás como para una pita, estás explosiva. Ay, muchas gracias, Carlos. Bueno, tú también estás cañón, ¿eh? Gracias. Yo creo que con nosotros dos es suficiente. Así que voy a salir al balcón a solucionar un temita que me tiene un pelín preocupada. Tú ahora vengo, espérame aquí. Sí, bueno, pues la voy a esperar a ver qué hace. Vamos a ver. Tú, sí, tú, tú. El que lleva en la cabeza los cuernos de reno. Ni se te ocurra jugar aquí con un petardo, ¿eh? Ha quedado claro, ¿no? Venga, ya. Esta es una mujer de armas tomar, ¿eh? No, es que estaba yo preocupada. Tema petardo solucionado ya. Pero, ¿y si nos ataca una botella de champán como acá en Sevilla, qué? Oye, a mí preguntas difíciles no me hagas, que recuerda al experto en hacer la sueño. Así que la pregunta es, ¿tú crees que a mí se me va a caer un tirante como a Paula? Bueno, Carlos, si a ti se te cae un tirante, como mucho te vas a quedar con un chalequito. Pero estaría bueno, ¿eh? Estaría buenísimo. Pero ya vale de cachondeo porque yo estaba muy tranquila y ya no lo estoy tanto. ¿Pero por qué? No, imagínate que doy mal la fecha, que me equivoco en los cuartos. Imagínate que la gente no se puede tomar las uvas por mi culpa. Nada que no haya pasado, amigas y amigos, en estos últimos 25 años. Por muy brillante que pueda ser la carrera de un presentador de los que nos dedicamos a esto, pues puede acabar en una noche vieja cualquiera con cualquier confusión que uno tenga. Estar tranquilos, que no punda el pánico. ¿Vale? Es como la caga. Les voy a echar una mano. Escucharemos ocho cuartos. ¡Estupendo! Es que son cuatro. Ahora viene el ocho cuartos. Es como su propio nombre indica. Son cuatro. ¿Cómo se puede confundir a alguien con lo fácil que es? Sí, bueno, pues siempre ha pasado. No he oído carrillones, no he oído cuartos. Está sobre todo lleno de anécdotas de este tipo sobre las campanadas y que alguien se le olvide y se equivoca del año. Quiero desearles para 1963. ¿Qué? 1963. ¡No! ¡No! Querida Concha, no nos hemos equivocado. ¿Qué? Nuestras carreras parece que no acaban aquí. Pues no. Bien. Eso espero. Bueno, yo creo que cualquier error que hubiese cometido Constantino Romero se lo hubiéramos perdonado claramente porque era grandísimo. Y queremos aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a amigos y familiares porque aquí en Antena 3 tenemos un inmenso y maravilloso recuerdo de él. Un beso con muchísimo cariño, pero oye, claro, después de estos errores, ¿tú por qué me pones estas imágenes? ¿Para ponerme nerviosa? No, hombre, han sido unos pequeños fallos para nada. ¿Pero qué te parece si empezamos a celebrar ya que llegan la noche vieja y las... Sí, porque yo no lo sé, yo no sé si sabes, yo no sé si sabes que hay gente que es muy de años impares. Oye, pues entonces la gente que es de años impares tendrá que esperar, claro. Bueno, luego hay gente que es muy de pedir deseos. Yo soy más de la gente que es muy de cumplirlos, fíjate. Y luego estamos nosotros aquí esperando ese momento mágico, especial, para celebrarlo de una manera impresionante. Sí, señor, porque en esta noche da igual exactamente de dónde procedamos y de dónde seamos. Lo importante es que estamos aquí juntos para brindar por el año que se va y para recibir el año que está por venir, ¿no? Pues en eso coincidimos todos, para celebrar por un año exageradamente bueno. No hay nada mejor que hacerlo con una cerveza exageradamente buena, con una Estrella Galicia bien fría. Que yo con Estrella Galicia soy ya muy de empezar a brindar desde ahora hasta que acaben las campanadas. Sabias palabras, brindamos. Bueno, sí, señor, por un 2015. Exageradamente bueno. Bueno, sí, señor. Retócate. Volvemos en dos minutos. Dedicado a todos los minutos. Los voluntarios, colaboradores, empleados, clientes y accionistas que ayudan a la Fundación Bancaria La Caixa a construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Dedicado a ti. Obra Social La Caixa. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. Es tan importante para hacer que alguien feliz. Hace solo un corazón, corazón, corazón. Tú, 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 tú. Te, tú, 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 tú. Soy Cristóbal Conesa y desde hace aproximadamente unos 20 años que venimos haciendo un repique de campanas por la paz. Nosotros hacemos el día 31 de diciembre, dado que el día 1 es el día mundial de la paz. Nos adelantamos para que ya todo el mundo pueda vivir en paz. La Navidad representa para mí un gran signo de alegría, ofrecer a los demás lo mejor que uno tiene. A los miles de personas que habéis hecho que la Navidad brille, gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Estamos aquí en la Puerta del Sol para recibir el año 2015 y damos también la bienvenida a todos los oyentes de Onda Cero que justo las acaban de incorporar para dar juntos las uvas. Un saludo a todos los oyentes de Onda Cero y un abrazo muy fuerte y cariñoso para nuestros compañeros de la radio. Sobre todo en este año que cumplimos, recuerden, en Antena 3, 25 años. Oye, pero ¿tú te acuerdas de las primeras campanadas que se vieron en Antena 3? Uf, que sí me acuerdo. ¿Y yo era tan pequeña? Claro que era pequeña. En vez de comer uvas, yo comía gominolas. Yo no, no era mi caso. Pero mira, yo me acuerdo porque justo cuando acababan las campanadas, justo en ese momento empezaba la barra libre. En ese momento fue cuando yo me inspiré e hice aquel famoso gesto de... Pues miren ustedes, ese día nacieron dos bonitas tradiciones. Ver las campanadas en Antena 3 y el levantamiento de ceja de don Carlos Sobera. Es que si lo piensan, esta es una noche muy de tradiciones. Por ejemplo, la madre, aunque estemos seis en la cocina, es igual, va a cocinar para 26. Los amigos, todos enviándote el mismo WhatsApp desde el trabajo. Bueno, luego tu padre, que cuando te ve embestida con el modelito, te dice, hija, ¿no pensarás salir así a la calle? Es cierto, no me extraño, porque estás súper explosiva. Y luego los presentadores contando qué es lo que hay que hacer para recibir bien el año y con buena suerte. Pero esta vez no lo vamos a hacer. No, para qué, si a lo largo de estos 25 años nuestros compañeros ya lo han hecho con mucha más gracia que nadie. Vamos. Hay que hacer las típicas cositas para que te den suerte. Por ejemplo, venga, que tenga anillos de los que los metan a la copa de champán. Anillos a la copa de champán, importantísimo. O poner el dinero debajo del plato porque llamas a la fortuna. En algunos lugares de Italia, cuando quieren librarse de cosas, las tiran por la ventana. ¿De verdad? Incluso un día creo que tiran un cerdo y le cae a un señor. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer, Pedro? A mí se me han acabado ya las cosas. Pues hacer el pino con las orejas. No puede ser que eso traiga suerte. Ellos dicen que te da suerte, porque siempre me ha dado buena suerte. Si alguien lo hace, no necesita suerte porque se ganará la vida en el circo. O también lo de la ropa interior roja, de color rojo. A ver, ropa interior roja, como esta. ¡Que los llevo! ¡Los llevo! ¡Quieto! A ver, la tuya. ¡Era usted un pecador! ¡Ahí está, Royán! ¡Nita roja! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está Anita O'Bragón ahí con esto en la mano? Bueno, yo como soy un caballero no te pienso decir si llevo ropa interior roja o no. Y yo, que te lo agradezco, no sabes cuánto. Sí, el que no debía llevar ropa roja era el pobre señor italiano al que le cayó el cerdo encima. Eso es tener mala pata. Bueno, mala pata o pata negra. Bueno, también. Según se mire, porque ese señor empezó el año nuevo con un jabón debajo del brazo. Así es, así es. Bueno, oye, mi pregunta, bueno, lo importante es que haya quedado claro el tema de las... De las tradiciones. De las tradiciones, que todo el mundo sepa exactamente. Sí, porque hay gente que se lía mucho, ¿eh? Yo tengo una amiga en Mollet, en mi pueblo, que al final la pobre se aturulla y acaba metiendo la ropa interior de color rojo dentro de la copa de cava y al brindar, pues, se atraganta. ¿En serio? ¿En serio? A esa mujer me la tienes que presentar. Cuando tú quieras. Bueno, pero es igual, si le da buena suerte y el 2015 es bueno, vale. Yo estoy segura de que sí, porque estoy convencida de que este 2015 va a ser un gran año para todos y especialmente para nosotros, porque cumplimos 25 años. Oye, pregunta clave, ¿lo tenemos todo controlado? A ver, repasemos, repasemos. Hoy es Nochevieja. Hoy es Nochevieja. Hoy es Nochevieja. Vamos a ver si tenemos el reloj por ahí. Sí, por favor, repasemos, ¿eh? A ver, ahí está el reloj. Es Nochevieja, sí. Abajo tenemos a toda la gente. De momento no nos ha atacado ningún petardo. Efectivamente. Todo en orden, todo en orden. Ahí está el relojito. Bueno, y la gente está también en casa esperando. Quedan 6, 7 minutos para las uvas. O sea, que yo creo que lo tenemos todo, ¿eh? Falta muy poquito. Y ojito con la técnica de las uvas. Falta muy poquito para comernos las uvas. Algo que he dicho así, parece fácil, pero que tiene su técnica. No la tiene. Así que acabamos de preparar una guía de supervivencia para que ustedes puedan tomar en casa tranquilamente las uvas corriendo en el más mínimo riesgo. Sí, corre la cosa. Después sobre las uvas, tengo unos consejos tal vez un poco tarde. No se olvide, prepare las uvas. Siempre hay que elegir uvas gordas, pero esta vez al año hay que elegir uvas pequeñas. Las uvas son peligrosas a partir de la séptima, porque entonces se te llena ya toda la boca llena de uvas y ya no hay manera ni de comer, ni de tragar, ni de hablar. Porque así podemos llorar pelos, pero en las piernas donde está la vitamina. No mirar a los otros, no mirar a quien está alrededor, porque eso de ver comer uvas, no sé por qué, produce risa. Lo primero y fundamental, que en el momento de las campanadas las familias se callen. Correcto, la séptima uva es conocida por los expertos como la uva crítica. El año pasado, que es que nos atragantamos, ¿no? ¿Qué hacer en caso de atragantamiento? Pelarla. Porque así podemos, que vemos que la prima encarna se nos ahoga. ¿Qué hay que hacer? Hombre, pues dependiendo de cómo te caiga la prima encarna. Si a pesar de estos consejos, ustedes se echan a reír y no pueden comer las uvas, digan simplemente que están verdes. Si se os entra un apretón, no vayáis al baño, porque yo lo intenté el año pasado y no da tiempo, no da. ¿Han anotado bien, eh? Sí, por favor, eh. Apúnteselo con imanes en la nevera si es necesario, porque a lo mejor hasta dentro de 25 años no volvemos a repetir estos prácticos consejos. Esto es así, o sea, que por favor recuérdenlos, porque luego, sobre todo, ojo con las uvitas, las 6, 7 y 8, que son muy peligrosas. Hay un amistazo tremendo ahí, eh. Vamos a salir, yo creo que hay que ir a avisar a la gente. Una salida más, sí. Sí. Chicos, atención, porque quedan nada. Todo el mundo preparado, por favor. Cinco minutitos más o menos, ¿no? Cinco minutos, que veo ahí mucho despiste, de verdad. Si es que la gente está muy despistada, Carmen. No tanto, no tanto. Sí, sí. Tú piensas que el rolo es muy grande y la gente está más o menos atenta, o sea que yo no creo que se vaya a perder, ¿eh? No, 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 porque yo sé cómo va esto de la fiesta. La gente empieza jiji, 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 jaja, 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 jaja. Luego empieza que pin, que pan, que pin, que pan, vienen las campanadas al tun, 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 y luego vienen los ay, 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 y no. Oye, eres onomatopeia pura, ay, 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 pim, pum, mil, y nada, me recuerdas a los compañeros intentando explicar la diferencia entre los cuartos y las campanadas. Atención, porque cien y pico años de funcionamiento del reloj, veinticinco años dando a las campanadas y no ha habido un compañero que haya sido capaz de imitarlas igual. Lo primero que cae, cuando faltan veintiocho segundos que yo me he enterado, cae el carrillón. El carrillón es una pieza que pesa más de la cuenta. Que hace más o menos como... Bueno, algo parecido. Ah, sí, sí, correcto. Luego vienen los cuatro cuartos ligeros, agudos, como el canto de un pájaro. Que ahí no se comen todavía aguas. Que hacen más o menos como... Que pueden ser los cuartos o la vecina que viene a pedirte perejil. Bueno, no pueden llegar a las campanadas graves, como la voz de un cantante gordo y bien maduro. Y hace... Cuatro, cinco... ¿Cómo? Así hasta doce. Doce todos los años, comprobado científicamente. Y ya está, a liarse a veces todo el mundo. Y hola, feliz año. A ver, marchando las chumas. Pues ahora sí que está ya todo claro. Vamos a ver, en cuanto el cantante gordo toque el silbato, nos comemos las uvas. No, perdona, Ana. El silbato lo toca precisamente el pájaro de voz aguda. ¿Pero qué pájaro? Hombre, el que está viviendo dentro del carrillón. Que no, hombre, que no. Vamos a ver, en tu casa, ¿quién se acaba primero las uvas? El perro. Es a los que se lo estamos cuando sobran. Pero qué perro, digo, ¿quién se termina de comer las uvas antes? El tío Paco, el cuñado Antonio. A ese es al que hay que copiar el ritmo. Justo lo que yo hago en los exámenes. Copia siempre al que sabe. Eso que hay que hacer. Claro que sí. Atención porque queda ya muy poquito para las campanadas. Y yo, entre el pájaro, entre el perro que se come las uvas y entre todo, me está entrando ya un mareo, Carlos. Y me estás diciendo que te vas a poner malita ahora. De verdad, ¿eh? No te preocupes. Yo enseguida te doy un consejo sanitario, pero antes de dártelo, quiero hacerte una pregunta importante. Era que estamos a puntito, a puntito, de que lleguen ya las campanadas. A ver, cuéntame. La pregunta es, ¿tú qué le has pedido al 2015? Uy, yo lo tengo clarísimo. Mi principal propósito para el 2015 es cuidar aún más de los míos. Por eso lo único que le pido al año nuevo es salud para todos. Sí, señor. Es muy importante. A veces nos olvidamos y la salud es muy importante. Pues fíjate, para eso tenemos precisamente a Sanitas. Si quieres que los tuyos estén bien cuidados, tienes que tener Sanitas. Pues claro que quiero. Y quiero hacerlo con los mejores. Porque teniendo salud y sabiendo que estás en las mejores manos, puedes disfrutar de todo muchísimo más. Pues es todo muy fácil. Simplemente tienes que entrar en sanita.es. Recuerden, vas a tener al mejor equipo con los mejores profesionales. La mejor tecnología del momento. Y además ahora te regalan una tablet con una aplicación que te permite gestionar tu salud de una forma súper cómoda. Pero mira qué fácil y rápido. Propósito cumplido y todavía no han sonado las campanadas. Pues ya lo saben. Entramos en sanitas.es y aquí siempre tendremos para nuestra gente los mejores equipos, la mejor tecnología. Siempre con Sanitas. Sanitas y todos nosotros les deseamos un feliz y saludable 2015. Bueno, y ahora sí, yo creo que llega el momento de explicar la mecánica, el funcionamiento, para que no nos perdamos en toda esta historia. Que sigan nuestras instrucciones al pie de la letra y nadie resultará herido. Es muy fácil y ni atragantado. Vamos a tratar de que ustedes no corran ningún riesgo esta noche. Es muy fácil porque esto no es un sistema pensado para alemanes o para suecos. No, es para gente como nosotros. Españoles. Claro. No sé, somos listos también, pero bueno. Lo primero, el carrillón, recuerden ustedes, es la famosa bola que baja desde la torre hasta el reloj. Lo van a ver ustedes perfectamente. Además tiene un sonido muy agudo y muy característico. Algo así como... Está ahí ya. Atención porque empezamos ya. Ahí está el carrillón. Preparen las uvas. Bueno, recuerden que después del carrillón vienen... Los cuartos. Los cuartos. Primer cuarto. Ahí está el primero. Muy bien. Son cuatro. Segundo cuarto. Si no, no serían cuartos, ¿vale? Tercer cuarto. Cuarto de campanada aguda. Y al mismo tiempo... Último cuarto. Grave. Y empiezan las campanadas. Y atención. ¡Una! Ahí estamos ya. Comer uvas, amigos. Con el reloj total en sus pantallas. Yo me las quiero comer tú, ¿no? Tres. Por favor. Cuatro. No voy tan rápido, Ana. Cinco. Qué ricas están, por Dios. Seis. Salud para todos. Venga, come. Siete. Si me atragando ustedes, me disculpan. Ocho. En casa de Herrera, Cuchillepa. Lo doy las instrucciones y no me las he ido tampoco. Nueve. Me estoy ahogando, no puedo más. Diez. Venga, Carlos. ¿Sabes qué es el boca a boca? Once. Venga, la última, Carlos. Y doce. ¡Feliz 2015! ¡Felicidades a toda la gente de mi pueblo, de los pueblos de al lado, de todo el mundo en general. El señor que no trabaja. Al señor que pasa por la esquina a todo el mundo, por Dios. Yo creo que no hay mejor manera de recibir el 2015 que estar aquí con Estrella Galicia. Claro que sí. Celebremos un 2015 exageradamente bueno con Estrella Galicia. Estrella Galicia. ¡Feliz 2015! Oye, estas uvas están buenísimas. Espero que las suyas fueran un poquito más pequeñas que las mías. Te has dejado tres, Carlos. ¡Qué vergüenza! No, ¿por qué? Porque me han puesto a catorce o quince, que lo sepas. Ya, 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 ya. Bueno, se ha dejado Carlos Sobera tres uvas. No ha sido capaz de acabárselas. Esto es una vergüenza y yo estoy muy contenta. Hay tantas cosas que no soy capaz de acabar en esta vida. Nosotros nos vamos un momentito, pero volvemos. Ahora mismo. Volvemos en un minuto. La sientas en tu cuerpo. Era la necesidad de tirar yo ese penalti. Me lancé y chuté. Era como un boom, boom, boom. Venirse arriba. ¡Qué gran sensación! En Aquarius pensamos que merecía una banda sonora apoteósica. Así que le llamamos a él Trevor Jones, compositor del último moicano. Abrí la valla y me colé en la carrera. Fue grandioso. Me vine arriba. Me sentía como una top model. No, más como una top model. Y luego ya... ¿Me entiende? Eso sería como... Pa, 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 pa. Y unos platillitos más de la minorancia. Aquí estamos de nuevo No queríamos despedirnos Sin desearles un feliz 2015 a todos Y sin darles las gracias por habernos escogido Para pasar esta noche tan especial Sí señor, yo me siento súper feliz de estar contigo Desde todo el mundo de Antena 13 Con toda la gente que ve esta cadena, que lo sepan Y a partir de ahora, cantando al 2015 Para que todos se desgalliten Y practicando la garganta, pasen un buen inicio de año ¿Caraoke? Me encanta, en mi pueblo siempre terminamos en el karaoke Con el pilón, pero bueno, está lo mismo A tu pueblo tengo que ir yo Y me gustan las amigas que tienes, esas que confunden unas cosas con otras Karaoke, vamos a ver a Rafael Acarra, a Rafael A Camilo Sexto, a Lady Gaga Y recuerden que además de cantar también pueden competir entre ustedes Feliz 2015, sean felices, celébrenlo por Dios Feliz 2015, gracias Chao